3, 2, 1, suéltalo Cácer bello rapache, el tema de stop Voy a matar a 4 el día de hoy ¿Contra quién me está tocando? ¿Pedazo de Toys? ¿Contra la copia de Ashax y Proc? No Ey yo, esta es la que te ha pensado todo el rato compadre No ha servido de enano, me ha gasiote Papá de tropa, adelante No vayas de querida Argentina, de un barrio marginal Si sé que eres el más pijo de tu parque Ay, cerra el orto, intento de loca No farmeas a su vento, perra, aguante boca Sí, ay Esto es lo que me antojo Este es un pelado, es un tobogán de piojo ¿Qué coño me cuentan? ¿No sabes lo que dice el loco? Alcanzó tu apariencia, el chaval está loco Va vestido de volco Y el otén con el freestyle es el que te vuelca Mejor callate Gil ¿Vas a copiar mi alma fantasma de Canterville? Sí No me se hace tan instante Son cuatro, valen cuatro mis parlantes Mis parlantes se la chupan a la puta poli Eres argentino y pa' mí eres un boqui Me va de Argentina este toli Y en tu país te tienen más odio que al puto San Paoli Guacho, yo vengo de la villa Vengo donde los pibes hacen cosas que no son astillas Anda a pasar por Argentina Mostrae esa carita y te roban las zapatillas Sí ¿Qué habla de Argentina, pillo? La Argentina tú la has visto en la calle, pero por el Windows Pero ¿qué habla de Jazz y Proc? Y vengo por mi calle, no entiendo por qué mi barrio huele a Guido Corre malo, a vos solo te copio Tengo un estilo bueno, por eso es que yo me lo expropio Yo la calle la veo de Google Maps Y mi estilo está tan lejos que lo miran con telescopios ¿Qué me estás contando? Que vas por tu barrio y van pegando y robando Mi madre me dice, alejate de los malos Lo siento mamas, que los malos están todos lados Callate, a vos yo te expulmino No puede contra mí porque vos no sos mi amigo Que me hable de su madre clandestino La lágrima de tu madre la toma en una jarra de vino Oye boludo, eres muy malo Cómeme la polla y luego cómeme el falo Esta te la tiro en tu idioma y es de regalo Vete para allá o te recontra cago a palo Qué boludo Son re boludo Falta que digas la concha de tu madre La concha de tu madre, pedazo de pelotudo Oye loco, ¿sabes qué te pasa bro? Que lo haga improvisando porque así si yo soy el rapper Vete argentino, compadre Y pareces más argentino en Cracovia, Carlos Latre A la parte de vos, my bro Voy a demostrarte que en la base sueno hardcore Vamos a hablar de argentinos porque sueno hardcore Ups, a mí me quedan mejor A ti te quedan mejor Estoy haciendo rap porque yo soy más hardcore Pero te metes en Egipto Porque soy el dior rap Por eso yo te eclixo con mi sol Llevo, ribando chavales, ruido, ruido Con todo, bacho Vale, jurado El dice que pasa En 3, 2, 1 Tenemos réplica Clásico, clásico Vale Deja el clásico Vale Deja el clásico Le quedas tu clásico, ¿no? Eh, un beatbox Terminaste vos Sí, terminaste vos Vale Chavales, ¿queréis con beatbox? ¿Bitbox? ¿Os cunde más? Sí, sí, por favor, por favor ¿Os cunde con beatbox? ¿El chaval le quiere dar? Si puedes hacerlo alto Un patrón, sí Un patrón ¿Así? ¿O cómo es el loco? ¿Qué pasa, guacho? Seis niños aniquilos Estoy rapeando con mi lengua Doble filo Esto es el filo Los niños son una mierda Suelo sostener De acento argentino Dicen guacho Y no saben qué significa acá Guacho es una persona Que no tiene madre ni papá Empezá a respetar La cucha de tu madre Marijo de mamá Soy hijo de mamá Un guacho Sé que no tiene padre ni papá Tú no lo eres Porque soy tu papá Ya sabes cómo va Estoy rapeando a mi polla Y no creo que te quepa Díselo Que me decís acá Este no es mi papá Porque yo sí soy Tupac Antes de la muerte Que me tengan que reconocer Y no espero que ninguna persona Me tenga que odiar Que no te odio Porque no soy un friki Tú eres tu padre Yo gordo como el peso de Biggie Que me vas a ganar Yo soy una fucka Yo no es gafiñí Yo solo eres un estilo Que maldó sí es similar Y virtud Tengo un estilo Un bibibabidibum ¿Qué me decís? Porque no sos gordo Sos un simple gordo No sos bibigini nani Bigpun Sí Yo no soy Bigpun Estoy haciendo rap como Shakur Yo no soy Biggibababun Tú estás exponiendo en fieles en Batabun Guacho Te digo que soy Dios No puedes ir contra mí Te rapeo en el Bigbox Para que mierda Hablas de los demás Seros vosos como ellos Hablas sobre vos Tiempo Un ribazo chavales Por la batalla Y también un ribazo Para el Bigbox Vale jurado Me decís quién pasa En 3, 2, 1 Sí Tenemos otra réplica Agua 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 para la bala Chavales Agua 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 Bitbox o Bit Para que te haces más fría Baja ¿Qué prefieres? ¿Hasta la quita a ver? Bitbox o Bit Bit, Bit Vale Vale Eso es una bomba Vale, empieza Vine Un bateo en 3 vueltas ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué ahora? 1-4 1-3, ¿no? 1-3, vale Agua, vaya gasote, loco Vale, vale Vale Ok Empieza Vine, empieza Vine Vienes de Juventus, mi hermano Voy a mostrarte, yo grabo con el sonido insano Esta batalla vos vas a comerte un caldo Juventus, porque sos un vendido como Cristiano Ronaldo ¿Qué me estás contando, pana? Hasta estoy de mierda Los mando pa' Argentina y pa' su cama Que dice que has visto muchas cosas malas El que la has visto no lo dice No le salen las palabras O sea, pero si es muy bueno, Parguela Rapear como quisiera Yo también puedo rapear como español Porque rapear como un pelotudo lo hace cualquiera Y yo que dices, tete Así que hermano Estamos en España Mejor que me respetes Así que tú te callas No estamos en Argentina Te gritan todas las rimas por donde vienes Allá no me gritan las rimas Y se lo hacen Estoy enorgullecido de mi Argentina Te lo digo porque para vos Te quepaste con Pepa Con el piti Y encima colando Pepa Y yo que hablas de sus compadres Voy a Argentina Y también voy a pasar todos tus males Me da igual toda la mierda que vives Si sé que andas caminando Descanto sobre cristales ¡Bien! ¡Uriazo, chavales! Vale, jurado ¿Qué pasa? ¿En 3, 2, 1? ¡Pasa la ja, Uriazo, Parabay! Vale, chavales ¡Gracias!